Doña Esperanza Aguirre y Gilda Viedma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. Celebro saludar a la señora Aguirre. Igualmente. Estábamos debatiendo acerca de esta sentencia del caso Faisán, que sin meternos en muchas procelosas interpretaciones jurídicas, en principio, ¿qué aroma le da? Bueno, yo acabo de escuchar a Daniel Portero y realmente tengo que decir que estoy muy de acuerdo con él. Hay una parte positiva, que es que el chivatazo existió, según dice la propia sentencia. Lo que no dice es si hubo alguna autoridad que lo ordenó. Esto es lo que yo creo que se recurrirá al Supremo por parte de las víctimas. Y si la hubo, que les he escuchado a ustedes, que hasta Joaquín Leguina dice que probablemente sí, pues esa orden de la autoridad de interferir en ese proceso y de que 50.000 euros llegaran efectivamente a ETA y luego sirvieran probablemente para seguir matando, pues eso es alta traición. Por lo tanto, eso no se ha probado, eso no se sabe, pero si eso existió, pues realmente es muy grave. Otra cuestión de actualidad, señora Aguirre, nos lleva a la sesión ayer en el Congreso, en la que el señor Duralleida instaba al Gobierno, bueno, a unas difusas negociaciones, no sé exactamente a quién, pero sí a tomar iniciativa política, advirtiendo que en cualquier momento el Parlamento catalán podía declarar unilateralmente la independencia. Primero, ¿cómo interpreta ese aviso? Si considera si es un aviso o una amenaza. Y en segundo lugar, ¿qué tipo de iniciativas debería a su entender tomar el Gobierno en el caso de que crea usted que tiene que tomarlas? Bueno, el decir que es que el Parlamento catalán declarará la independencia o que el señor Junqueras se asomará al balcón de la Generalitat y proclamará el Estado catalán, pues qué duda cabe, que es una amenaza de saltarse la ley y todo lo que sea saltarse la ley sería convertir a Cataluña en una república bananera. La ley hay que cumplirla. Otra cosa es que haya que dialogar, que haya que negociar, eso por supuesto, pero siempre dentro de la ley. Y la ley, hoy por hoy, es la Constitución que dice, no, es que algunos jóvenes no la votaron. Oiga, tampoco Obama votó la Constitución americana y, sin embargo, la respeta y la aplica. La Constitución, dice, consagra la unidad indivisible de la nación española, patria comuna indivisible de todos los españoles. Por lo tanto, pues lo que es la cecesión no está permitido, está prohibido en la Constitución, digan lo que digan en esta Constitución y en todas las demás. Y en el supuesto de que hicieran esa república independiente catalana, estoy segura que tampoco iban a permitir que, yo que sé, que un pueblo de Tarragona o el barrio del Carmel decidieran que no quieren ser Cataluña. ¿Esto qué es? No es posible. ¿Qué debería hacer el gobierno de Mariano Rajoy que no esté haciendo? ¿Si es que hay algo más que se pueda hacer o que se deba hacer? Bueno, yo, en todo caso, creo que el gobierno tendría que propiciar una mayor presencia del Estado español en Cataluña. Eso es lo que yo creo que habría que hacer. Quizá el día de la fiesta nacional, pues hay mucha gente que ha echado de menos algún acto al que yo creo que se puede perfectamente hacer el día de la Constitución. Pero que el día de la fiesta nacional, yo sí creo que el gobierno, yo no sé, la delegación del gobierno o quien fuera, sí, otros actos de presencia mayor del Estado en Cataluña. El gobierno de Mariano Rajoy, además de organizar algún tipo de acto civil que determine visibilidad por parte del mismo en Cataluña, ¿debería tener algún tipo de las reivindicaciones que publicaba la Generalitat de Cataluña en 9.300 millones, que al parecer era lo que cifraba el agravio? Bueno, yo intenté ayer leer cuáles eran esas reivindicaciones y qué era lo que se reclamaba y posiblemente pues haya algunas de ellas en las que puedan tener razón. Yo lo que sí creo, y mire, no lo he dicho en la respuesta anterior, se lo digo ahora, el gobierno sí, y me alegro mucho que haya dicho Mariano Rajoy que lo va a hacer, sí debe publicar las balanzas fiscales. ¿Por qué? Pues porque hay un sentimiento entre todos los catalanes, incluso entre los que se sienten españoles y muy españoles, de que pagan mucho más de lo que reciben. Entonces, hace falta discutir sobre las cifras y yo solamente doy el ejemplo de Madrid. En Madrid, quitando el impuesto de sociedades, que eso directamente va al gobierno de la nación, por los impuestos por los que se financian las comunidades autónomas, que son fundamentalmente tres, la renta, el IVA y los impuestos especiales, que son el alcohol, el tabaco y la gasolina, por esos tres conceptos en la agencia tributaria en Madrid, se recaudaron el 12, el año 12, 66.000 millones de euros. Y a la comunidad de Madrid, que teóricamente le tenía que venir el 50% de esos impuestos, o sea, de 66, 33, pues es que le vinieron 13. En Cataluña, por esos mismos conceptos, en la agencia tributaria catalana, se recaudaron 27.000 y, sin embargo, a ellos les llegaron 23.000. Por eso, creo que hay que publicar las balanzas fiscales y hay que ver qué es lo que está contribuyendo cada uno de los ciudadanos de un territorio, pero los territorios no pagan impuestos, pero los ciudadanos de un territorio, ¿cuánto de lo que pagan en ese territorio vuelve a los servicios que tenemos que prestar las comunidades autónomas, que son fundamentales, la sanidad, la educación, los servicios sociales y, en el caso de Madrid, uno carísimo, el transporte público, pues se necesita dinero para poderlo sufragar. Si nos dijeron que el 50% de esos impuestos era el sistema de financiación autonómica en el tiempo de Zapatero, que además alguien ha recordado, ¿no? Es que usted, señor Aguirre, dijo que le parecía muy bien. Pues es verdad que lo dije. Lo que no sabía es que el señor Rodríguez Zapatero iba a meter en ese sistema de financiación autonómica un corrector, un paliativo que decía ¡Ah! Pero si la comunidad autónoma recauda mucho porque va muy bien, entonces yo se lo quito. Claro, esto es lo que ha pasado en Madrid, que cada vez ha recaudado más la comunidad de Madrid, que es la número uno en tener menos paro, más crecimiento económico, más recaudación, y resulta que eso determina que el Estado te dé menos. Eso es lo que no puede ser. Por eso el señor González dice que hay que cambiarlo. ¿Está usted de acuerdo con las declaraciones con lo que dijo y escribió el señor González en el sentido de que también Madrid entonces debería tener una financiación a la carta o singular? No, yo estoy de acuerdo con el señor González en que el sistema de financiación autonómica que hizo el señor Rodríguez Zapatero en su momento para favorecer a Andalucía y a Cataluña a Madrid le perjudica y le perjudica gravísimamente por eso que le acabo de decir por más cosas es que se nos metió una otro corrector que decía que como Madrid la población está muy muy cercana una de otra hay 600.000 madrileños que no cuentan para financiar la sanidad claro esas cosas es la letra pequeña entonces cuando yo estuve con el señor Rodríguez Zapatero de todo eso no me informó en absoluto Usted hace poco ha declarado como sensacionales quiero recordar que esa era la palabra las palabras de José María Aznar en San Sebastián pidiendo más liderazgo pidiendo o reclamando el señor Aznar es que no es moderación y no es prudencia que se incumpla la ley y yo estoy absolutamente de acuerdo con él eso es más fácil decirlo no siendo presidente de gobierno que presidente de gobierno posiblemente todos los que no somos presidentes de gobierno que solo lo es uno el señor Rajoy tenemos más facilidades porque probablemente tenemos menos información pero que lo que ha dicho Aznar es totalmente cierto luego me parece que ha hablado de una expropiación de la soberanía nacional un desfalco de la soberanía nacional en Cataluña que yo también estoy de acuerdo David Gistau le quería saludar le quería preguntar algo buenos días David ¿qué tal señora Aguirre? yo tenía en realidad es una pregunta que me imagino que no tendrá que no tendrá usted muchas ganas de responder pero yo tenía cierta curiosidad por saber cómo contempla usted su destino personal porque abandonar la política hasta cierto punto pero conserva la presidencia del PP en Madrid y a usted siempre la meten en las especulaciones acerca de las próximas elecciones municipales en la ciudad entonces ya sé que usted no me puede responder nada no me puede anunciar nada pero la idea de ser alcaldesa de Madrid a usted como idea utópica le apetece le sugiere algo o esta ambigüedad con que no acabase la política terminar algún día con su marcha definitiva ¿cómo contempla usted su futuro en ese sentido? Mire yo no he tenido que cambiar nada de lo que dije el 17 de septiembre entonces dije que me retiraba de la primera fila de la política pero que nunca en mi vida dejaría la política porque la política era mi vida y eso es la realidad de lo que está sucediendo yo por supuesto he dejado la primera fila de la política y no tengo ninguna intención ni entre en mis planes ocupar o ser candidata a ninguno de los puestos de la primera fila he estado 29 años en la primera fila de la política y en este momento pues estoy en otra cosa sigo en política y escribo todas las semanas en el mismo periódico que usted por cierto y el señor Herrera en el ABC vamos a decirlo yo si puedo decirlo hablo en una emisora de radio que no es esta porque en esta bueno me invitan ustedes pero no es fijo entonces y hago política claro que la hago Doña Esperanza y recélebro saludarla y que sea un día bueno el día de hoy hasta pronto Igualmente a ustedes gracias